Estamos de regreso en De Todo un Poco y continuamos con Vivi de Heredia, pero antes vamos a ir con Andreina Carrizo que nos trae una historia allá que se acerca a Halloween. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andreina Carrizo y Halloween está a la vuelta de la esquina y queremos darle algunas ideas para preparar con su familia en casa. Aguas y más nos muestran paso a paso cómo hacer unas escalofriantes y deliciosas bebidas para la noche de brujas. Veamos. Hola, Acceso Total. Yo soy Josué con Aguas y Más. El día de hoy vamos a enseñarle cómo hacer unas aguas frescas al estilo Halloween. Recomiendo que agarres un vaso divertido con su estilo de Halloween. Vamos a agregarle nomás en la orilla un poquito de jalea de chamoy. Agregándole después un poco de tajín, nomás para que cubra la orilla, para que puedas agregar la agua fresca de Jamaica, que es la más refrescante en estos tiempos de calor. Le vas a agregar agua fresca a tu gusto. Ya que le agregas el agua fresca, vamos a agregarle una jabalina de chamoy para poder agregarle unas gomitas de anillo. Para que sigas con la paleta chilosa y un dulce de arcoiris. Y aquí tienes tu agua refrescante para cualquier fiesta de Halloween. Que la disfrutes. Bueno amigos, después de presentarles las bebidas para los niños, ahora están las bebidas para los adultos. Aquí está la mezcla de agua de Jamaica y la agua de sandía, que son las más preferidas en estos tiempos, con un toque de tu trago preferido. Aquí está la mezcla, ya que le agregas la mezcla y el agua fresca, puedes agregarle unos cubitos de hielo seco, nomás para darle ese toque de Halloween. Y aquí están tus tragos para adultos a estilo agua sin más. Y ahí lo ven, el producto final y aquí tienes las aguas frescas de Jamaica y sandía para los niños y para adultos. Espero que les hayan gustado este segmento. Síganme en las redes sociales para más información. Disfruten. Hasta la próxima. Gracias. Espectacular estas bebidas y escalofriantes definitivamente para Halloween. Yo soy Andreina Carrizo y me despido. Para más historias visita telemundoindie.com Buenísima historia, Andreina, con estos Halloween drinks, estas bebidas para Halloween. A ver qué nos traen y nos sorprenden ahí en estos restaurantes aquí en Indianapolis. Vamos a continuar hablando con Vivi Heredia, el nuevo talento de La Grande 105.1. Vivi, cuéntanos, ¿cuáles son las redes sociales de ustedes, la tuya en personal, si la quieres compartir con el público? Claro que sí. Las redes sociales de La Grande es en Facebook o Instagram. Nos encuentran como La Grande Indie. Y mis redes personales me encuentran como Vivi Heredia Radio, ya sea Facebook o Instagram. Ahí mándanos un mensajito. Si quieren mandar saludos, celebrando un cumpleaños o lo que sea, por favor, por favor, repórtense. Así es. Y bueno, yo me imagino que tú vas a estar recibiendo llamadas mientras que estés en tu show de la tarde. ¿Cómo la gente puede llamar? ¿Qué es lo que puede esperar? ¿Pueden mandar saludos, pedir sus rolas favoritas o cómo es? Sí, claro que sí, Gloria. Tienen la oportunidad de llamarnos. El número de teléfono es 317-267-3350. Y nos pueden llamar, como les digo, mandar saludos, felicitar a alguien, balconear a alguien también, ¿por qué no? Si quieren escuchar a alguien en especial, algún artista. Tenemos una sección, fíjate, que se llama Las Pegaditas. Y aquí tratamos de poner a un artista dos o tres canciones. Entonces, si tienen alguna petición ahí, nos los pueden hacer saber a través de nuestra línea telefónica. Ahí les da otra vez, 317-267-3350. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué buena información, Vivi! Para estar llamándote ahí, mandando saludos. Bueno, ¿algo más que quieras compartir con el público? Ya, pues ya tu show empezó y ¿qué quieres mandarle? ¿Qué mensaje quisieras mandarle a todos? No, pues primero que nada agradecerles por el recibimiento. De verdad que he estado súper sorprendida. Ha sido mucho el cariño que me han regalado. Y yo de verdad que lo acepto con brazos abiertos. Y pues nada, los espero de 3 a 7 de la tarde. Y pues no es por nada, pero aquí tenemos la mejor programación. Tenemos el Morning Show. Y luego de 12 a 3 tenemos a Nina, que tiene su show que se llama El Break. Y después estoy yo de 3 a 7, donde regalamos boletos, las noticias que están pasando ahorita de los artistas, cositas que a lo mejor ustedes no sabían, las pegaditas. Y luego de 7 a 12 tenemos a Oscar Flores con la hora romántica, la hora de Cupido, donde vamos a estar compartiendo también canciones de amor, de desamor y todo eso. Entonces, los invitamos a que nos escuchen, nos sigan en las redes sociales, La Grande Indie, y pues también que se reporten y nos digan qué tal estamos haciendo. Si tienen alguna feedback que nos quieran compartir, pues adelante va a ser bien recibida. Claro que sí. Muchísimas gracias, Vivi. Pues de verdad deseándote la mejor de las suertes. Tienes una vibra increíble. Me encanta conversar contigo, ver tus posts que haces, tus historias que haces en Instagram, muy chistosas, la verdad. Me alegras la mañana. Pero a la vez también estoy muy contenta que te han escogido a ti para ser la directora de programación. La verdad que aquí con todos de Telemundo y de todo un poco, estamos muy felices de tenerte. Muchas, muchas gracias, Gloria. Yo feliz, de verdad. Es recíproco el sentimiento y feliz de estar compartiendo equipo tanto con Telemundo como con La Grande Indie. Y les mando muchos besitos y gracias, gracias por todo. Así es. Una cosa más antes de que te vayas. Ustedes tienen el app también, ¿no es cierto? Que lo pueden bajar por su celular. Así es, nos encuentran facilísimo. Ahí donde ya sea si tienen el Android o el iPhone, ponen La Grande 105.1 y les baja de volada la aplicación. Y ahí nos pueden escuchar todo el día. Así es. Eso nomás quería hacerles acordar a todos. Pues muchísimas gracias, Vivi. Un gusto, un placer. Espero tenerte en volver a tenerte pronto aquí en De Todo Un Poco. Y bueno, después del corte, nos vamos al final del programa. Gracias, Gloria.